...y Bultrago, Ecuador, María Camila, Miranda, Bogotá, Natalia, Salamanca, Edith Tuzarma, Tuzarma se viene para la primera posición, la deportista que aparece en el Valle, a ver como viene el grupo, para la segunda, tercera y cuarta posición, ahí van entrando, en la última recta sigue el Valle Tuzarma, en la segunda posición con el número 61, Natalia, Salamanca, Bogotá, 56 para la tercera posición, la deportista Laura Maechat, pasa 57, Bogotá, la deportista Salor Vuela, en la manga número 171, da más 15, 16 años, para la primera posición se viene la deportista con el número 58, es para Melissa Marricas, ahí aparece la deportista en la primera posición, en el número 72, en la segunda, en Laura Ortoñi del Cauca, para la tercera posición, en la número 22, la deportista Susana Arisizabal de Antioquia.